Señoras y señores, esta sección nos encanta. Esta sección es espectacular porque vamos a jugar... ¡Charradeando! Si bien, era solamente calentamiento. Era que conté de confianza. A mi mano derecha... No, pero presente primero en la que falta. Pero espérame tantito, Marcelo. Usted tiene su estilo. Estoy sola, estoy sola. Está bien, está bien, pero déjelo que se desarrolle. A mi mano derecha, un equipo espectacular conformado por... Fabiolita Posada y Marcelo Cezán. Ellos son el equipo... ¡Gordamente! Ya, 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 mucho, ya. Quiero bailar, quiero bailar. La vueltica, la vueltica. Ya, ya, ya. Por favor, a sus lugares. En tu cara, ¿viste? El aplauso. En tu cara. Aquí vemos el equipo un poquito cojito, a pesar de la belleza de Mónica Molano. Me falta. Vamos a darle la bienvenida a Cristian Villamil. ¡Eso! Dijo entrada apoteósica, ¿no? Sí, espectacular. ¡Qué magis! Y ellos son... El equipo Los Camaleones. El baile, eso. A ver, pero qué, ¿qué bailamos? ¿Tú no se oye? ¡Ah, ya! Pero su balia se picó. ¡Buen parejo, buen parejo! Es el bogotano más caleño que hay hoy. Por favor, más sabroso. Es el más sabor que vos. Capitanes de los equipos, por favor. Capitanes. Por favor, capitanes. Vamos a buscar un juego que nunca nadie lo había visto. Eso es piedra, papel o tijera. Así que, ¿listos? ¿Preparados? ¿Preparados? ¿Listo? A la una, a las dos y a las tres. ¡Piedra, papel o tijera! ¡Bravo, Marcelo! ¡Bravo! ¡Bordamente! Uno va calentando, uno va calentando. Voy a hacer algo que nadie nunca hizo antes. Bueno, arrancamos el equipo, gordamente. ¿Listo? Dale. No me gusta perder. Y menos con ese. Por favor, y silencio al otro equipo, ¿no? Menos con ese que entró mejor que yo y bailó mejor que yo. Y va a jugar mejor que vos. Yo sé. La gente de la guitarra mejor que vos. Todos lo hacen mejor que yo. Mejor actor, bueno, mejor actor no es tan difícil. Dígame, dígame. Por lo menos tú me llaman Lolita. Oiga, no, no. Vamos, vamos, vamos. La moestia. Arrancamos en cinco, cuatro, tres, dos. ¿Qué juez? Hoy arrancan, se rezan, se cantan. Novena. En plural. Novenas. Siguiente. Ok, se comen doce por un agüero en el año nuevo. Uvas. Perfecto. Buenísimo. Voy de viaje, llevo una maleta, eso se llama mi... Equipaje. Perfecto, siguiente. No, siguiente, paso. No, mentira, bueno, no dice nada. No, ya, ya, ya. No, déjala, déjala. No. Cuando uno está cojo, lo usa, uno lleva un... Bastón. Pero en plural. Bastones. Siguiente. Wow. Muy bien. Escribo en 31 las cosas que quiero hacer en el otro año. Deseos. No, son otro, un sinónimo. Mis. Mis. Lo que quiero hacer en el otro año, lo que quiero cumplir. Ay, mis deseos, mis agüeros, mis qué. Culpas. Pásalo, pásalo, pásalo. Ok. Ay, ay, Dios mío. Paso, paso. Ey, el artista vive de los... Aplausos. Muy bien, siguiente. Uy, quiero leerme un buen... Sí, porque lo... Libro. Perfecto. Los niños les encanta, lo hemos regalado hoy, son los... Juguetes. Perfecto, siguiente. Tienen mucha luz, están por toda la ciudad, son los... Alumbrados. Alumbrados. Uno, tiempo. Ja, ja, ja. ¿Cuánto fallé? Ay, ay, ay. Muy bien. No escucho la ovación. ¡Ay, Dios mío! Los tiene dominados. Yo sabía ser un ídolo juvenil. Ahora ruego por un aplauso. ¿Ahora voy yo? Sí. Bueno. La cosa está peluda, está peluda. Sí, eso me decía anoche. ¿Cómo? La cosa está peluda. Ave María. Vamos, Tris, solamente escucha mi voz. Bueno, arrancamos. Siempre lo haré. Cinco, cuatro, tres, dos. Rodolfo era un... Reno. Muy bien, siguiente. El árbol de Navidad y el... Pesebre. Muy bien, siguiente. Mamá, abuelos, hijos, eso conforme... Familia. Muy bien, siguiente. Qué rico comer cestas de Navidad que son crocanticas. Galleticas con vino. Pero no en diminutivo, sino... Galletas. Muy bien, siguiente. El que odia la Navidad. Ah, el Grinch. Muy bien, siguiente. Y comiense allá a donde está el mar, la arena, las palmas. ¿Qué? A donde está el mar, la arena, las palmas. Eso es la... La playa. Muy bien, siguiente. Es un agüero también guardar. No son fríjoles, son... Son las lentejas. Muy bien, siguiente. Uno encuentra los meses, los días. Eso es un... Calendario. Muy bien. Calendario Bristol de la abuela. También es un agüero que se mete en el pan. Se clava en el pan. Las... Muy bien, siguiente. Uy, no, pasemos ese que no sé cómo describirlo. Es anga, es anga. Pasémoslo, pasémoslo, pasémoslo. Eh... Eh... No es dulce, es... Eh... Salado. Sí, pero si es de... Tiempo, tiempo, tiempo. ¡Ah! Quiero... Salmar y diez, pero... Quiero que se acerquen acá. ¿Qué pasa, Marcelo? Pero bien, vamos bien. ¿Dónde está la barra? ¿Qué pasa? Primero mi hundilla con su entrada triunfal. Después baila salsa mejor que un caleño. Antes lo odiaba, ahora lo detesto. Vengan, vengan, vengan. ¿Qué faltará? Si quieren, pues es época de amor. Lo detesto. Si quieren, les puedo pasar mi cuenta de cobro, mi cuenta de ahorro... ¿Qué pretendes? Estoy por encima de eso, Marcelo. ¿Qué pretendes? Acabar con lo poco que queda de mi frase. ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! Yo también te amo. Vamos, gordita. Vamos a recuperarnos. Vamos, vamos. Vamos, se puede, se puede. ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¡Sí, se puede! ¿Preparado, Marcelo? Bueno, le hago a Marla. ¿Preparada, gordita? ¿Preparada? Bueno, arrancamos el ciclo. Cuatro, tres, dos... En el cielo hay luna y también hay... Estrellas. Muy bien. Yo escribo mis deseos en un... Cuaderno. No. Agenda. Agenda, libreta. Ah, eso. En un papel. Eso, correcto. Siguiente, se quedó la máquina. Para viajar siempre me piden en inmigración mi... Pasaporte. Correcto. Ay, qué rico y refrescante. Es algo que se hace que es acidito, no es naranja. Limonada. Perfecto. Uy, yo los preparo de queso o limpios... Empanadas. O de mazorca. Boyos, boyos, boyos. Pero otra palabra aquí, ¿cómo la dicen? Venga, mazorca. Este... Empanadas. Paso, paso. Pasa, pasa. Paso. Ay, en Nueva York hay uno que cumplió 100 años. ¿100 años? Transporte. Marcelo Cezán. No. Metro. Metro. Ay, me encanta esta fruta. Esta fruta tiene un moño arriba y hay que quitarle la cáscara porque pela la lengua a veces. Mandarina, naranja. No, no. ¿A la cuya? No. Paso, paso, paso. Chito, chito, no puedes hacerlo. Ahí pongo las velas en un... Tres, dos, uno. Tiempo. Pero renunció antes del tiempo. ¿Qué pasó? Marce, Marce. Sí que por falta de garantía. Necesito un abrazo. Abrazo es lo que le sobra. Gracias, mi amor. Soy un señor mayor sensible ya. Era piña, Marcelo, piña. Piña. Vamos, Mori, vamos. Vamos, último turno para los camarones. Y las velas las pongo en un candelabro. ¿De parada, Mónica? Sí, ¿listo? En cinco, cuatro, tres, dos. Cuándo nos escribimos por WhatsApp estamos... Chateando, whatsappeando. Y eso es un... Whatsapp, chat, mensaje. Ya, lo dijo. Lo que me pongo dentro de los zapatos. Medias. Bien. Cuando me levanto quiero aplastar el... Mundo. No. Almohada. A veces, a veces. ¿Qué es lo que me suena para despertarme? ¿El marido? El despertador. Sí. Ay, perdón. A veces guardamos en una cajita cuadrada, eso se llama un... Cofre. Más grande. Alcancía. No, es más grande. Viejo. Baúl. Eso. Lo que utilizo para la suerte como ropa interior. Amuleto, agüero. Para Navidad, ropa interior. Calzones. Pero son de un color. Amarillo. Los. Los calzones amarillos. Tiene otro nombre. Los cucos. Eso. Cuando tú y yo cogemos el celular, nos tomamos una. Selfie. Otro nombre. Foto. Eso. En plural. Fotos. Nuestro querido Johnny Deeb ha sido un personaje... Cinco. Pirata. ¿Cómo se llama? Jack Sparrow. Sí. Lo dije. Sí, lo dije. Sí, lo dije. Sí, lo dije. Alcanzó. Exijo el bar. Sí, alcanzó. Sí, alcanzé. El bar acaba de decir. Necesito el bar. Marce. Sí, sí, sí. Marce. ¿Qué dijo el bar? ¿Ya inauguraron bar aquí o no? Sí, está un par. Sí, lo dijo. Sí, lo dije. Sí, lo dije. Bien. Sí, lo dijo. Bueno, llega el momento. Me alegra tanto que lo haya dicho. Ay, no. Trajo a la mamá para que lo defendiera. Sonrisa de la victoria. Resultados. No, esa es la novia. La tenencia. La mamá. Es mi mamá. Ay, la mamá. Es su mamá. Qué joven, esa es tu mamá, ¿eh? Qué bella. Jovencita. Somos un clon, la verdad. Bueno, yo veré entonces ese grito por el hijo. Atención, llega el momento de los resultados. El equipo, gordamente, tuvo 13 aciertos. ¡El número de la suerte! Muy bien, muy bien. Pero ni dandoles empanadas. Aplauden. El equipo de Los Camaleones, tuvo 16 aciertos. Despedimos con una ovación a la única, la original, ¡Alpaviola Pazá! ¡Sí, señor!